Organizaciones populares y también militantes del Partido Revolucionario Moderno protestaron nuevamente exigiendo no solamente empleo, sino también la reconstrucción de obras. Nuestro compañero Rafael Martínez nos cuenta más. Un grupo de dirigentes del Partido Revolucionario Moderno en el municipio Sabana Iglesia, provincia de Santiago, se concentraron en la parte frontal del local del Partido en el Poder para reclamar empleos en el gobierno. Nosotros discutimos 69 pedientes en la comisión que nombró el presidente de la República a través de Andrés Bautista en la Casa de los Juegos. Y esa comisión ha sido violada. Esos 69 compañeros lo discutimos, lo consensuamos, lo sellamos y lo enviamos. Y lo votaron en el camino. Y de eso vinieron 25 compañeros nombrados. 11 perremedistas compañeros y 14 perremedistas. Que compraron los puestos. Roberto Fulcán, a usted lo mando asociar. Yo estoy aquí. Señor presidente, nosotros estamos aquí hoy para llevarle este mensaje a usted. Porque nosotros sabemos que usted no sabe nada de lo que está pasando en Sabana Iglesia. En Sabana Iglesia todos los dirigentes estamos fuera del gobierno. Estamos sin empleo. Estamos sin nombramientos. Y nosotros hicimos el trabajo político aquí, en este municipio. Mientras que en el municipio de Moca, organizaciones populares y sociales ocuparon la parte frontal de la gobernación provincial para reclamar un conjunto de obras que van desde la construcción y reparación de carreteras hasta la construcción del sistema sanitario. Esta vigilia popular y cívica es para hacerle un llamado al presidente Luis Abinader a que termine la construcción de la carretera Moca Gaspar Hernández, la carretera de Monte de las Aguas, que se resuelva ya los derrumbes de Villatrina, la de Barrio Manuel Rodríguez, lo de la carretera del Aguacate y para que se construya los tres puentes de San Francisco abajo. En esta manifestación, miembros de la base del PRM alzaron su voz de protesta para exigir nombramientos en el tren gubernamental. Este cambio es un retroceso, lamentablemente yo soy PRMista, no he escondido, pero también como PRMista voy a reconocer todo lo que está pasando en nuestro país. Mira, todas las PRMistas que duchamos para que Luis llegara al poder, los conjuntos de aquí de Moca, los conjuntos funcionarios que tienen ahí, en educación nos han dejado todo afuera a nosotros, a un equipo entero que le trabajó sin dinero en busca de COVID, llevando en el diablo, 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 en el diablo familiar, la gasolina, todo, señores. Somos PRMista, pero no podemos quedarnos ciegos, todo está caro, entonces si estamos sin empleo, un equipo detrás de una gente contando con uno, ¿cómo nosotros vamos a poder sostentarnos? El hecho de que yo sea PRMista no es para que me vuelva ciego. Ante los reclamos de los sectores populares, la gobernadora Niña Rosario Candelier llegó muda, a pesar de la insistencia de los medios de comunicación. ¿Tengo una pregunta que se me va a dar de ahí? La gobernadora no está ahí, y entregar este documento a un funcionario de quinta categoría no vale la pena. Cuando ella esté aquí, vamos a volver la otra semana de nuevo a hacerle lo mismo que le hicimos. Entre los reclamos que hace el Grupo Popular Los Peregrinos, entre otras organizaciones, se destaca la construcción de la carretera turística Moca-Jamao-Sabaneta de Yásica. ¿Recordamos?